Hola a todos, bienvenidos a Viejitas pero Bonitas, esta sección del canal que grabamos cuando se nos antoja, porque así somos. Hoy estamos todos juntos una vez más y estamos en vivo desde Twitch, así que cualquier persona que quiera ver cómo son nuestras grabaciones sin edición pueden verla desde Twitch. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Pero bueno, en lo que regresa Magaña, pues ya saben, es una sección donde hablamos de películas que son viejitas. Que creemos que son bonitas. Y el día de hoy vamos a hablar de Princesita de Alfonso Cuarón, ¿no? En efecto, amigo mío. Así es. ¿La vieron todos? Claro. Sí. Yo la vi hace dos horas. Yo también hace dos horas. ¿El punto era verdad? Yo la vi anoche. Para que esté fresquecita. Alguien es una exquisita de experiencia. La entrega a las nueve. Yo la vi a las siete. Pues qué rollo, qué, qué... Bueno, pues qué les pareció la película. A mí me gustó. Sí, a mí también. A mí me encantó, de hecho. Yo no esperaba nada, pero me maravilló muchísimo, muchísimo. Yo solo quiero decir... Y lo más raro es que nunca había escuchado de ella. Yo quiero decir que en la película dicen que todas las mujeres son princesas. Y yo creo que Zendaya no es una princesa. Bueno, ya... Es princesa cuando se baña. La neta, es una película que si no fuera por esto yo no vería. Porque no me llamaba para nada de atención. Y a mí no me gustó mucho, la neta. Se me hizo medio... No me atrapó. ¿Quién se atrapó? ¿Cómo? ¿Zendaya? No, la película. ¡Oh! Zendaya. Pues a mí me pareció como un... Bueno, es que hay que contextualizar, porque si no vamos a decir lo que pensamos y a lo mejor la gente no está como enterada, ¿sabes? La película, esta película, la princesita, es del año 95. O sea, ya tiene varias... dos décadas, no sé. Bueno, casi dos décadas. No, dos décadas. Sí tiene dos décadas y va para tres. Entonces, pues... Esta película realmente es de los primeros trabajos de Alfonso Cuarón. O sea, no esperen encontrar una película con actores súper conocidos o con un presupuesto enorme porque no lo tiene. Entonces hay que verla como eso, como un producto... Ahora sí que primerizo de Alfonso Cuarón. Pero curiosamente a mí es probablemente la película de Alfonso Cuarón que más me ha gustado. Y lo digo... O sea, ya comparándola con películas muy prestigiosas como Children of Men o como Gravity o como Gravity o como Roma, ¿sabes? Entonces, esta película yo la veía y me recordaba mucho a Matilda porque, claro, es la misma estructura, ¿no? Una niña se enfrenta ahora sí que a una prefecta, una cuidadora de un instituto en medio de una época muy difícil donde su padre se tiene que ir a la guerra y ella tiene que lidiar con eso. Por cierto, si comparamos a Tronchatoro con la señorita Michin de esta película es que la señorita Michin es una hija de puta. Yo la veía y decía, esta cabrona es de los peores villanos que yo haya visto. Y eso que no es... O sea, peores villanos en el mal sentido, de que es muy mala. Porque lo que hace con las dos niñas, de ponerlas a trabajar, de hacerlas ahora sí que casi esclavas, la verdad que se me hizo mucho peor que lo que hacía Tronchatoro en Matilda. Lo bonito de la película es la puesta en escena. O sea, ves la película y es apabullante la forma en la que Alfonso Cuarón dirige la película. Hay un momento de la película en donde la niña se levanta de la cama, se abre una ventana y entra de ahí mucha nieve, ¿no? Y ella ve del otro lado al hindú. Toda esa escena es muy onírica. O sea, yo la sentí como muy envolvente. Y realmente me gustó. O sea, hubo momentos también que incluso... Yo no soy tan emocional, pero en esos momentos había cosas que sí incluso me tocaban mi sensibilidad, ¿sabes? Como por ejemplo toda la escena, bueno, todo el drama, ¿no? De la niña que pasa de ser privilegiada a una sirvienta, la niña negra, el trato racista que tiene. O sea, tiene cosas muy cabronas. Y luego está el final, que el final para mí es casi abierto, porque algunos podrían decir es un final feliz, y yo creo que sí es un final feliz, pero es un final que no es literal. O sea, lo que estamos viendo al final no está pasando realmente, gente. ¿Sabes lo que hay que entender? No está pasando. Ocurrió algo distinto. Esa es mi teoría. Porque cuando volví a analizar la película dije, es que no tiene sentido que lo que pasa al final sí ocurra en la vida real. No sé si ustedes piensen lo mismo. Sí, vamos a hablar con spoilers, porque es una película ya muy viejita. Entonces... Yo diría que la destripemos, porque si no... Sí, estoy de acuerdo. Sería como muy divertido. Simón. El final, ¿no? El final es muy, muy extraño, porque su papá pierde la memoria, pero luego la recupera, luego, luego. Entonces es como de... Pues decidete si sí vas a olvidarla o si sí es tu hija. A mí se me hizo muy raro que en cinco minutos haya cambiado de opinión muy rápido. Hubiera tenido más sentido que... Y hubiera estado más chido, según yo, que sí la haya olvidado. Porque es como de... Ok, antes estaba muerto, pero ahorita sigue vivo, pero ya no sabe que existes, ya no sabe quién eres. No sé qué duela más. Para mí hubiera sido como una historia más desguerradora. A mí me hubiese gustado más eso. Pero el final... Pues sí, es un final feliz si pensamos que no controló ella toda la situación. O si no controló el hindú toda la situación. Porque si lo controlaron, pues entonces sí quedó toda la cosa igual. Es que no sé, está muy extraño. Yo tengo entendido que... Bueno, un poquito de esa parte del tema. Tengo entendido que está basado en un libro, ¿no? No, no estoy completamente seguro. Y también hay una película del 39 que se llama Princesita. Y es la misma historia. Podríamos decir que es un remake, pero no porque... Bueno, que yo sepa, Cuarón se inspiró en la novela, no tanto en la película del 39. Yo no he visto la del 39. Yo tampoco. Hay algo curioso que tú mencionaste que te recordó a Matilda y pues dejando de lado la trama y se lo decía César antes de empezar el directo. Creo... Bueno, yo la vi doblada. Creo... No sé si estoy bien o si estoy mal, pero me pareció que la voz de la actriz de doblaje es la misma de Matilda. No sé si ustedes la reconocieron, pero creo que hasta eso es la misma voz, ¿no? Sí, me sentí eso. O sea, que la voz de la niña era la misma que la voz de Matilda. Porque incluso algunas expresiones, ¿no? Como, bueno, en Matilda todos recordamos a la protagonista. Como decía, señorita mía. Bueno, pues lo mismo. O sea, ese tonito de voz así dulce son está en la versión en español latino. Sí, yo también sentí ese similito. Sí. Con respecto al final, este, sí se me hizo como que muy apresurado. Pero sí me... Se hace ser que casi lloraba. O sea, yo tenía a mi mamá aquí enfrente y me aguanté, o sea. No estoy llorando, mamá. No estoy llorando. Estoy sudando por los ojos, mamá. Es que el sándwich de jamón con lechera no estaba bueno, mamá. Es que la lechera estaba pasada. De una niña que es princesa. Sí. Por eso, por eso les dije que la quería ver. Primero, yo hice una peli que la he visto desde hace mucho tiempo. O sea, mi infancia la veía muchísimo. Y concuerdo conmigo. O sea, es de mis pelis favoritas de Alfonso Cuarón. A mí me gusta mucho más que Roma, por ejemplo. Y para muchos Roma es la cúspide de Alfonso Cuarón. Es su obra más... Y no, para mí la princesita es mucho más simbólica, mucho más bonita. Bueno, claro, cada quien, ¿no? Al final de cuentas. Y se dan cuenta que también es una historia un poquillo sencilla. O sea, en realidad es un drama completamente infantil con amor paternal, ¿no? En este sentido. Y magia. Es muy fantástica igual la película, aunque creo que eso es un poco lo que me saca. O sea, al final de cuentas, no sé si era magia que era del vecino o si era simplemente la ilusión de la niña, ¿no? Era lo que hacía esto. A mí me gusta mucho. Es de mis películas favoritas. Y curiosamente me gusta mucho que salga un... ¿Cómo se llama? En el cast sale este señor medio pelón con barba. Se llama Liam Cunningham. Ahorita les digo en cuál otra peli ha salido. Es el de... El de Jude. Bueno, justamente es el vecino. Él es el del cast. Y ese señor a mí me cae muy bien en todas sus películas. Y ahí sale todo ya joven. Sale bien, se podría decir. Ya en las últimas que ha salido ya está grande. Ya es un actor grande. Y pues obviamente Alfonso Cuarón. Si la han visto, bueno, si la vieron en doblada, está buena. El doblada está bastante bien. Pero en inglés, el inglés es un... Marca la redundancia es un inglés muy de Inglaterra, ¿no? Muy inglés. Suena muy bonita la peli en inglés. Y lo hacen bastante bien. Bueno, yo con respecto al final, que como dijo Nefi, es un poco apresurado. Yo de ahí saco mi interpretación. También lo dijo Chora. O sea, sí, el final es un tanto apresurado. Pero es que si nosotros entendemos a la película como un ejercicio de imaginación. Porque el tema principal de la película es la imaginación. O sea, la niña vive en un infierno. Es que es un puto infierno esa escuela, ¿sabes? Y uno podría pensar que el final, de hecho, es parte de la imaginación de la niña. Esa es mi interpretación. O sea, la niña no está volviendo con su padre físicamente. Probablemente la niña murió de hambre en el cuarto de Svan. Porque es donde ella duerme y donde la señorita Minchis, o como se llame la vieja esa, la deja sin comer. La deja sin comer y obviamente eso pudo haberla matado. Pero claro, mostrar eso, pues sería como muy el laberinto del fauno. Que también me lo recordó. O sea, hay momentos de la película, no estoy diciendo que Guillermo del Toro le haya copiado a Cuarón. Estoy diciendo que hay similitudes. Por ejemplo, el momento de la niña cuando hace el círculo en el piso con el gis. Yo dije, el laberinto del fauno. O sea, el mismo. Ophelia agarra un gis y hace una puerta en una pared. Es calcado, ¿no? Similar. Pero, como dije, en el laberinto del fauno, Ophelia muere. Y es un final desgarrador. Aquí puede también haber muerto la protagonista, porque cuando ella despierta, tiene ya un vestido, tiene un montón de cosas que no estaban allí. Y uno se preguntaría, ¿por qué llegaron allí? ¿Por qué razón? ¿Será que el encuentro con ese hindú la hizo creer que del otro lado iba a ocurrir algo mágico? Y que su padre iba a volver. Porque es que me huele a qué es eso. O bien, la niña pudo haber muerto en el momento en el que se sube a la tarima esa y quiere cruzar a la otra casa. Y entonces, los minutos que siguen es ya la imaginación de la niña que reconstruye el final. O sea, cambia la historia. ¿Para qué? Para que al final regrese con su padre. Su padre compre el instituto y salve a las demás niñas. Y la anterior dueña del instituto termine siendo una sirvienta. No sé ustedes qué opinen de eso. Es un final muy perfecto. Tampoco cuadra. Sí. De hecho, porque cuando esta niña, Sara, escapa de lo que es la policía, que ves que la institutriz los llama, el hombre, el hindú, pues, pareciera que no la conoce, ¿me entiendes? O sea, yo creo que si yo fuera una persona que le hago ese gesto a una niña, porque, pues, al principio fue lo que yo pensé. Creo que la mayoría pensamos eso que fue el hindú. Pues, al menos la recordaría, ¿no? Trataría de recordarla. Ahora, creo, dice, sí, está bastante abierto, se podría decir, está bastante abierto esa posibilidad. También podría ser que la niña, como no comía, pues, ya poco a poco estaba delirando y ya, pues, toda esa imagen de... O también podría ser que el hindú en realidad fuera un ángel y que, pues, poco a poco la mandara al mundo de los muertos o alguna cosa así. O que sí estuviera delirando y que ya se imaginara que está comiendo y que poco a poco vaya decadiendo en la locura y en una enfermedad o en algo y, pues, se muera. O como tú dices, cuando cae... Porque tampoco tendría sentido que pudiese saltar bien si no ha comido tantos días. Entonces, se caería luego, luego. Y además es una niña, ¿no? O sea, una niña, por muy habilidosa que sea, pues, no es un poco como demasiado fantasioso el hecho de que ella se pueda sostener por sí misma en una tabla que se voltea. Y que después, porque no sé si se dieron cuenta ustedes, pero cuando iba la niña cruzando, realmente ella no se cae a la mitad ni se cae ya casi al final de la tabla. O sea, ella se cae al inicio y luego ya parece que se agarró de la pared. Y yo me quedé así como de, ¿pero por qué si todavía no llegaba ni a la mitad de la tabla y llegó a la pared? O sea, ¿qué saltó? ¿Como Spider-Man? No sé. Se me hizo un poco raro y dije, es que esto no es casualidad. Y lo mismo pasa con la escena que explicaba antes, la escena de ella abriendo la ventana y cuando entra la nieve ve al hindú. Esa escena no es parte de la realidad, es parte de la imaginación de la niña. Y el único momento en el que realmente se habrían encontrado esos dos personajes es cuando ella sale a comprar el pan y las verduras y todo eso y se lo topa en la calle. Ese es el único momento que yo considero real entre esos dos personajes. Todo lo demás para mí es una construcción, una fantasía de la niña. Pero tiene sentido porque en la película momentos antes, antes de que el papá se entere en que está muerto o llegue la noticia de que ha muerto, ella cuenta un cuento, bueno, cuenta un cuento, sí, relata un cuento a las demás niñas y ven que todas están durmiendo y entonces ella decide cambiar el final, cambiar el final para que las niñas no se duerman y entonces se entretengan. Y eso tendría mucho sentido con el final. Ella habría cambiado el final para nosotros, para que nosotros como audiencia, pues, no tengamos un final triste, me explico. Y los niños que vean la película. Sí. Es justo lo que decía él cuando empecé, que te la tiran, te la pintan como una película fantástica o mágica, hasta cierto punto, pero en realidad es un drama completamente, ¿no? Y yo siento que todo esto estuvo en la imaginación de la niña, ¿no? Desde un principio, o sea, de hecho la película sí empieza con ella escuchando un cuento, este, o contando, o narrando un cuento en India, donde ella estaba, este, y así termina hasta cierto punto igual. Entonces, este, siento que para resguardarse de la realidad que pasó, que pues su papá murió y ella tuvo que quedar huérfana y sin dinero ni nada, pues tuvo que inventarse esto en su mente o cambiar la realidad, ¿no? Para ella, se podría decir. Sí, está denso. Yo no lo considero como que había muerto, tal vez, sino más como que, como un poco chora, como que estaba delirando en su mente, o sea, como que, como que simplemente ella, su refugio eran sus cuentos, ¿no? Y esto fue lo que hizo. Este, este, es muy triste, por cierto, yo sí he llorado. Eso que dice Nefi que, que se la guardó, yo no, yo sí lloro con esta peli. Pues es que, pero, no, bueno, iba a decir que, o sea, por ejemplo, Matilda, estamos de acuerdo que ambas niñas, pues, tienen una infancia mala, porque Matilda, aunque no te lo pinten como tal, pero el que entres en una escuela donde la directora te mete en un armario de clavos, pues no es, no es algo muy bueno, ¿sabes? ¿No pasaba en tu escuela? ¿Eh? ¿No pasaba en tu escuela? ¿No hubo en todas? ¿La mía también? Ah. Ah, es que él fue a la escuela privada, por decirte. Perdón, perdón. Bueno, Matilda escapaba de esa realidad, de esa realidad, de esa cruda realidad para una niña a través de los libros. Y como tú dices, esta Sara lo hacía a través de la imaginación. El problema es que esta segunda parte, a través de la imaginación, pues ya, ya no se sabe que es real y que no. Y menos por, menos por la situación que estaba pasando, que la mataban de hambre, donde vivía, es cuando la cachó la institutriz con, con las otras niñas que dejó sin comer. O sea, ya, como dice Miguel, ya estamos en un plano como más onírico que real. O sea, ya no sabemos que es real y que no. Iba a comentar también, ¿sabes cómo se me figuró un poquito la narración? Tal vez me estoy arriesgando mucho al hacer esta pequeña comparación, esta pequeña referencia. Pero me acordé de la de Perras, de la película de Perras. Bueno, cuando Sara cuenta sus relatos, sus historias, a mí esas escenas visualmente me parecen deslumbrantes, pero rompen mucho, ¿no? Con el estilo visual de la película, porque parece otra historia, ¿no? Es algo completamente distinto. Obviamente, porque es la fantasía de una niña. Sin embargo, si nosotros seguimos esta teoría de que quizás el final es también parte de la imaginación de esa niña, ya no cambia tanto, ¿no? Ya es como, o sea, sigue siendo fantasía, sigue siendo una imaginación, pero está más apegada a la realidad. Es como si ella hubiese sentado los pies en la tierra, ¿no? O sea, como realmente la maduración, ¿no? Que madurar no significa, y es lo que la gente a veces confunde, ¿no? Dicen, es que madurar significa dejar de ser niño. Y no necesariamente, o sea, significa ser un adulto y no olvidar que fuiste un niño, ¿no? Y quizás también eso podríamos sacar de la película. Quizás la fantasía que ella imagina al final es mucho más apegada a lo que realmente quiere ella. O sea, es regresar con su padre y librarse de ese villano, de esa malvada mujer que le hizo la vida imposible, ¿no? Y mujer que, por cierto, no es del todo mala, porque cuando, no sé si ustedes se acordarán, cuando la confronta y le dice ella que todas las niñas son princesas, ella le dice que si su papá nunca le dijo eso. Como diciéndole que ella también es una princesa, solamente que lo olvidó. O que nunca se lo dijeron, porque quizás su padre nunca se lo dijo. Y cuando ella cierra la puerta, porque se encabrona, ve su rostro, y realmente no es un rostro de enojo, es un rostro de tristeza. Lo cual refleja una naturaleza humana en el villano. Y eso me gusta mucho más que Matilda. Porque en Matilda, ¿quién es Tronchator? Tronchator es un personaje cartoon, cuadrado, muy interesante, o sea, muy divertido, pero no es profundo, no tiene capas. Es simplemente así, cortador de cartón, ¿sabes? Y aquí es más complejo. ¿Siempre hace qué? Las mismas acciones. O sea, Tronchator no aprende, ¿no? Se puede decir. Siempre va a ser así, porque es un personaje, pues, unidimensional. Y el personaje villano de la princesita, en realidad, no es que fuera mala porque quería, ¿no? Sino porque estaba deprimida, o porque ella no lo tuvo, o porque no lo conocía, o cualquier cosa así, ¿no? Y justamente esa escena lo refleja, como dices, donde se ve ella en el espejo, no es una escena de enojo. Que podría ser fácilmente una escena de enojo, ¿no? De, ay, o sea, me está retando. Pero no, o sea, es una escena donde ella está autoreflexionando sobre su vida. Bastaron unos cinco segundos, diez segundos, para mostrarnos esa humanidad del villano, del antagonista. Oye, ¿y no crees que la historia haya sido inventada desde que se revienta el globo? Porque se me hace muy curioso que hayan tomado tan importante y hayan mostrado el globo como si algo cambiara, como si algo terminara, como si algo empezara. Porque desde ahí como que empieza a cambiar toda la historia y se vuelve un poco extraña, no sé. Sí, de hecho, el globo se acerca, o sea, es un globo que se acerca y revienta casi casi en la cara de la niña. Pero es curioso porque no, la, la, o sea, la, la prefecta no hace nada. Es como si ella no hubiese visto nada. Sí, ella no ve nada, o sea, ella es como, no ocurrió nada. Entonces también podría ser un indicador de que quizás la niña empieza a cambiar la historia. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿En qué momento de la película cambia? ¿Cambia al final? ¿Cambia desde la mitad de la película? Esa es donde no, ahora sí que no me... Está bien largo su cabello. Sí. Sí, desde ahí cambia. Yo también creo lo mismo. Sí, yo, yo tomé la parte del globo, porque de hecho era el único, no sé si, era el único globo negro, ¿no? Ajá. O sea, yo lo tomé como que en el momento que ella recibe la noticia de que su padre murió, pues para ella fue como que su mundo, el mundo en el que ella vivía explotó, ¿no? Porque, pues, es una niña. Podría decir que el padre es su mundo, entonces en ese momento el globo reflejó, pues, que algo se rompió dentro de ella o tal vez que su mundo, pues, se rompió como tal. Pero no había pensado en eso, en que a partir de eso pueda reflejar que la historia da un giro diferente. Y si pensamos que la niña cambió la historia, ¿no crees que también pudo haber exagerado un poco el villano? O si era mala, mala. Ah, no olvídalo, porque tenía a la niña negra arriba. Entonces, era mala porque se quería ser mala. O sea, de por sí, desde antes, desde que ella llegó, la niña negra era tratada así, ¿no? Porque era la criada, si pude decir. Porque era negra. De hecho, yo, yo, a mí me pasó algo muy curioso con la película porque, claro, yo me empecé a sentir mal y la empecé a sufrir porque me encariñé mucho con la protagonista. Y cuando veo que la convierten en sirvienta, puta, me parte el corazón. Pero, claro, luego pensé, ¿por qué no sentí lo mismo desde un inicio con la niña negra? Es que la niña negra siempre fue esclava y nunca, nunca dejó, o sea, la hija de perra de la prefecta, nunca dejó que las demás niñas hablaran con ella. O sea, ya no es el hecho de que trabaje, que está muy mal, sino el hecho de que ni siquiera deja que conviva con las demás niñas. Entonces, claro, ahí es cuando la película me confrontó, dije, así funciona la sociedad. O sea, no es lo mismo cuando ves a alguien que te cae bien y que sabes que te preocupa, que le está pasando mal, a cuando no conoces a alguien y que ya le está pasando mal. Pero cuando, como no lo conoces y no sientes nada por esa persona, ni te importa. Y por eso explicaría, porque cuando estás en la calle y ves a un vagabundo no sientes nada, ¿no? Y cuando ves una película y el personaje se convierte en eso, te parte el corazón, ¿no? ¿Sabes qué también podría ser? Que sabemos que la niña perdió todo lo que tenía y no sabemos, o tal vez la niña negra tal vez no tenía nada y como no sientes, pues ese dolor de pérdida, de decir, no, o sea, ella siempre ha sido así, pero esta, esta sí tenía eso y lo perdió. Entonces, siento que eso podría pesar un poco más y por eso nos sentimos peor por la niña. Yo creo que más que eso es... No sabes cuándo el personaje... No, 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 yo creo que... ¿Se escucha bien o se está trabajando? Se trabó tu cámara. Ah, me escucho. Ah, ok, vale. Yo creo que es más que nada la diferencia entre clases sociales. Como dice que todo en la calle en realidad no sientes peor, ¿no? O sea, ni siquiera lo conoces. Aquí ya te dieron un contexto de la clase social que tenía la niña y cómo la fue perdiendo poco a poco, o bueno, cómo la fue perdiendo en realidad de golpe cuando su papá falleció. Y con la niña negra, pues desde el principio te la pintan como si fuera una... Pues como una sirvienta, ¿no? Como lo que en realidad es en esa institución. Sientes empatiado por el lado social. También. Por el lado social sientes feo porque esto de... Que ni siquiera la dejan convivir con las otras niñas al final de cuentas es una niña y quiere jugar y quiere conocer y quiere saber, pero no la dejan, no sé, y está como... Suena feo porque es negra, pero como esclava, ¿no? Y está feo eso. Pero no es porque es por la flotadorista. Es posible. Es eso. Creo que sí, porque... Desde un principio te pintan a la niña. O sea, justo... Es que la institutriz, o sea, obviamente como el padre murió, pues la niña ya no es su clienta. Que ves que hay como un antes y después de esa institutriz. Ya no puede pagar la mensualidad. Y como escuela privada ya no puedes pagar la mensualidad. No haces examen, estamos de baja, no sé. Aquí la institutriz en el momento que el padre muere, pues le quita a toda la niña y la trata de una manera muy diferente a como... Al trato que ella tenía, ¿no? Reflejando también esa crisis social. O sea, si tú tienes dinero, te trato como una persona, ¿no? Pero dependiendo del dinero que tú tengas, entonces será... Si tienes menos dinero, te trato mal, como lo hace la institutriz. Exactamente. De hecho, yo también me puse en los zapatos de la institutriz porque dije, es que es algo muy difícil. O sea, imagínate que tú tienes un internado de niñas y sí, te pasa eso. Una niña se queda sin papá y sin nadie porque no tiene familia. ¿Con quién la llevas? Claro, por sentido caritativo, pues tú tienes que quedar con ella hasta que cumpla la mayoría de edad y se pueda ir. Pero el punto es, no la quiero mantener, la tengo que poner a trabajar. Pues está bien, ponla a trabajar, que te ayude. Pero no la trates así. Es que la tratan como si fuera menos que un ser humano. O sea, y ese es el punto, ¿no? El mismo trato que la niña negra, que estaba antes y que nunca fue clienta de la institución. Y que también es un misterio. ¿Qué hace ahí la niña? ¿De dónde vino? ¿De dónde la sacaron? ¿O por qué está ahí? Eso es algo que tampoco se explica. Pero, pues, se queda como en el tintero, ¿no? Quizás, quizás la dueña, esta señora, quizás no quería tener otra igual que la niña negra, ¿no? Que Beck, que también trabajaba con ellos, ¿no? Quizás dijo, ahora tendré dos sirvientas más, ¿no? Porque tiene también a Amelia, que podríamos decir también es sirvienta, ya que le ayuda en todo y le hace todo, ¿no? Sí. Pero yo creo que, es que te digo que es una historia demasiado perfecta, porque hay una parte que me sacó mucho de anda cuando la niña le dice a Amelia, oye, pues, vete con tu novio, váyanse, escapen. Y yo me quedé pensando, tú, señora de 30 años, de 35 años, ¿le vas a hacer caso a una niña de 5 años sobre algo sobre el amor? No me vengas con esas payasadas. Porque yo siento que es una historia más o menos perfecta. Bueno, como de 10 años tiene la protagonista. 5 años o como 6 años tendrá la niña que grita todo el tiempo. Esa sí, esa es la más chiquita. Que, por cierto, es desesperante. O sea, curiosamente sí es bastante desesperante esa niña, ¿no? Pero también se me hacía raro. ¿Cómo es posible? O sea, es que aquí hay que poner también un poco de sentido. Y quizás eso explicaría por qué la historia está contada como si fuese un cuento de niños. Es que quizás, quizás es parte de la imaginación también de la protagonista. ¿Cómo es posible que la institutriz, o sea, la dueña, la encargada, no se haga cargo de un niño? Sino que se lo deja todo a su segunda al mando. Incluyendo si hay gritos, si, o sea, es como extraño, me explico. Es muy extraño. Y todavía, al final, lo que es todavía más extraño. O sea, me vas a decir que el papá recuperó todo su dinero así, en chinga. Y luego, luego, compró la institución. Y así de fácil. Por eso tiendo a pensar que es parte de la ingenuidad y de la inocencia de la mente de la protagonista. Que en algún punto de la historia, quizás cuando aparece el globo negro, o quizás cuando se topa con el hindú. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en algún momento, ella cambia los hechos. Y lo que vemos ya no ocurre. Y eso incluiría también el escape de Amelia con su novio, que mencionaste, que dijiste que sí. ¿Cómo es posible que un adulto le haga caso a un niño? Y que todavía diga, sí, me voy a ir mañana. Y se avienta, así, se avienta de la ventana, ¿no? Que el hombre no se muera. Ajá, el hombre no muere del peso que le cae encima, ¿no? Yo también, algo rarísimo. Flaca no era. Pero claro, en la mente de una niña, o sea, tú te metes a cómo piensa un niño. Y entonces, un niño no está pensando, le cayó encima, le fracturó la columna. Un niño no está pensando, mi papá no tenía dinero para comprar la institución. O sea, un niño no piensa en ese tipo de cosas porque son más ingenuos. Entonces, a ellos lo único que les interesa es que el final sea satisfactorio. Por eso es que la película me gustó, porque realmente, y eso es lo conmovedor. O sea, dices, puta, qué feo. ¿Cuántas historias no hay así? De niños que viven en instituciones o en internados o en manicomios, que quizás son gente común y corriente que de adulto pueden ser muy exitosos, pero que por azares del destino les tocó estar ahí y entonces ellos mismos se crean una historia alternativa en sus cabecitas, ¿no? Una historia más ingenua, pero más feliz también. Es correcto. Una muy buena película. O sea, es producida por Mark Jolson, si no lo conocen. Es productor de bastantes películas de Trías Tardia. ¿Cómo se llama esta película? Que también es de amor, que se habla sobre... Es Jorge Eitzheimer de Notebook. No Notebook, creo que se llama en inglés. ¿El diario de una pasión? El diario de una pasión. Ándale, el diario de una pasión. Bueno, produce este tipo de películas de drama románticas. Y pues dirigida por Alfonso Cuarón, que es mexicano y muchos nos conocen por Roma. ¿Cuál es la actriz? ¿Habla de... Gravity. Gravity. Shadows of Men. ¿Qué es eso de Harry Potter? La película de Harry Potter. Ah, por cierto, esta película de la princesita, yo me imagino que la vio J.K. Rowling y dijo, quiero a este hombre para dirigir el prisionero de Azkaban, porque es que le va con manillo al dedo. Harry Potter también es así. Y es completamente correcto lo que dices. Entonces, de hecho, en las entrevistas que hacen con él, dice, es que a mí me habló para hacer Harry Potter, yo ni siquiera sabía que era Harry Potter. Me dijo, ah, es que vi la princesita y quiero que tú la dirijas, la tres, porque va al punto. Y él dijo, no mames, como una historia de un mago en una escuela, va a ir al punto con esto, ¿no? Y que le comentó a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro dijo que sí, que lo tenía que leer, y de hecho que le mandó el libro para que lo leyera. Y ya cuando lo leyó, sí lo aceptó, o sea, es que si no lo aceptas, o sea, no sé qué chido te voy a decir contigo, porque es que no lo quería aceptar el de Harry Potter. Es que no lo quería aceptar porque, ah, bueno, si nosotros vemos la carrera de Cuarón, su carrera iba más como pal drama, realmente, o sea, una carrera de esas, como Iñárritu. O sea, Iñárritu, puta, tiene películas horribles, a mí, lo digo con todo respeto, con todo respeto, no se ofendan, o sea, yo sé que a muchos les gusta Iñárritu, a mí me gusta, algunas, algunas, El Renacido, me encanta. Pero también tiene películas como 21 gramos, o la de Beautiful, que son películas súper deprimentes, súper deprimentes, historias muy turbias, muy turbias. Pues lo mismo pasa con, y ahí uso el término horribles, ¿no? O sea, no es que sean malas películas, es que son historias horribles, o sea, gente que la pasa de la verga. Y lo mismo ocurre con Cuarón, o sea, Cuarón a sus inicios quería hacer historias así, historias así, muy turbias. Y al final yo creo que se fue inclinando un poco más a Guillermo del Toro, estilo, ojo, porque Guillermo del Toro también tiene historias turbias, pero estilo blockbuster, o sea, estilo Disney. Sin perder, sin perder su madurez como director, porque esta película de princesita, en apariencia es una película Disney, pero cuando ya te metes a escudriñar, te das cuenta que es una historia increíblemente dolorosa. Y es hermoso porque la ves y te toca el corazón, pero no tiene que recurrir al extremo de Iñarri, tú, ¿sabes? De voy a dejar al personaje en la puta calle y voy a dejar que se muera, pues no, tampoco, o sea, tampoco. O Guillermo del Toro con el laberinto del fauno, que cuando yo la vi era un niño y mi papá me llevó al cine, porque obviamente dices, el laberinto del fauno es de niños, claro. Me llevó al cine, y entonces, pues me quedé traumado, me quedé traumado porque me pareció muy doloroso lo que le pasa a Ofelia, y bueno, pues ya, ahí quedó la historia, ¿no? Pero me gusta, me gusta el laberinto del fauno, es decir. Deberíamos ver esa también, hablar de esa. Ya está viejita, ¿no? Ya, 2007, 2007 por ahí. ¿Sabes qué película me dio ganas de ver? Ahorita que vi la princesita, saliendo un poco del tema. ¿Han visto la de Sucker Punch? Sí. Me dio ganas de ver esa. Porque, pues es, o sea, en Sucker Punch, la chica, si mal no recuerdo, pues está en un delirio, o sea, cada que baila, pues su forma de escapar de todo eso, y se imagina muchas cosas. Entonces, pues, pues, me figuró un poquito a eso, a cómo las personas, pues, pueden utilizar su mente, utilizar su imaginación, inconsciente o conscientemente, para escapar de ciertas situaciones o de cierto conflicto que los abruma, que los hace sentir mal. O sea, como es el caso de Sara, como es el caso de la princesita, o como es el caso de la de Sucker Punch. ¿Qué no me acuerdo de quién es la de Sucker Punch? Es de Snyder. Es de Snyder, ¿verdad? El problema que yo tengo con Sucker Punch es que no, bueno, yo siento, no sé, que al final, o sea, de nada sirve, ¿sabes? Es el esfuerzo, la dedicación de las protagonistas, porque se las carga a todas, y ese es el problema, ¿no? Que Sucker Punch no deja viva ninguna. Yo hubiera dejado, no sé, que la esperanza o algo quedara ahí, ¿sabes? Como la incógnita. Porque sí, al final queda la incógnita. Lo que pasó, realmente pasó. O sea, lo que se imaginó la chica, ¿realmente pasó o no pasó? Porque sale el doctor ese, el del autobús, el conductor del autobús, es el mismo tipo que aparece en todos los viajes y conquistas de las chicas. Las pistas. Ajá, sí. Y las misiones, ajá, las misiones, efectivamente. Es el mismo hombre. Entonces, al final, ¿pasó o no pasó? Ajá. Y ese es un conflicto que tengo con esa película. Sí. Pues, esto fue, dijiste muy bonita, desde La princesita. Tiene muchos temas. Bueno, tiene un tema muy principal de esta película, y para quien no la haya visto, la verdad, es muy, muy recomendable. Y para quien no la quiera ver, si no, también la pueden comprar en 3D, ahí la pueden comprar en algún lado, o buscar. Este, ¿alguien más quiere hablar sobre la peli, antes de que ya nos veamos? No, creo que no. ¿Algo más? ¿Se les ha olvidado? No, creo que no. No se aguanten en el final, lloren si quieren. Sí. Yo también quise llorar, pero no. Y no al final, no al final, sino, te digo, cuando, cuando se pone turbia la cosa, dije, chinga, la madre. O sea, poner esto muy, muy triste. Otra escena que me partió el corazón, es cuando está Becky y va con ella, y dice, oye, es que tú, porque ya no cuentas tus historias. Y dice, la niña, es que la magia ya no existe, la magia no existe. Y se va Becky a la otra parte de lo que es el ático y se escucha a Sara llorar, o sea, ahí sí se me partió el corazón, dije, no. Pero hay que reconocer que tiene unas frases increíbles, ¿no? Esa escena que tú mencionas, no sé si es, sí, creo que sí es la frase que le dice, le dice la niña, la protagonista, al final, no, Becky, le dice a la protagonista. Tus historias me salvaron. O sea, cuando yo las escuché, me quería, o sea, antes de escucharlas, yo estaba, me quería morir, y cuando me las contaste, me cambiaste. Ahora sí que la vida, no lo hice tal cual, pero dice, me quería morir, y tú me contaste tus historias, ¿no? O sea, son cosas como que muy bonitas porque quiere decir que de alguna manera entre niños, entre gente pequeñita, se pueden llegar a ayudar, ¿no? Y digo gente pequeñita porque usualmente hablamos de los niños como si fueran seres inferiores, ¿sabes? Es como, eh, bobalicones, pensamos en niños igual a tontito, y no, o sea, realmente un niño igual y puede generar un cambio mucho más poderoso que un adulto, ¿no? Y esa es al final la película, es una película infantil, infantil, pero que yo sentí súper adulta. O sea, para un adulto igual y toca fibras emocionales, ¿no? Tiene una madurez muy, muy buena dentro de lo que cabe de la película infantil, yo sentí que tiene una buena madurez también. Es correcto. Para quien no sepa, el director, digo, perdón, el director, el escritor se llama Richard Labyrinth, Labyrinth o algo así, y acabo de ver su filmografía, bueno, sus escrituras de guiones, y básicamente creo que es un escritor especializado en libros, porque, o envasados en libros, porque es el mismo que escribió P.S. Love You, que es igual un libro romántico, este, sobre la muerte, este, como agua para elefantes, que también es romántico, romántico, media, y... Es donde se llama romántico, exactamente. Ándale, ajá. Este, este, The House of, The House of Whisperser, o algo así, el caballo, creo que en español se llama El Caballo Negro, que también es basado en un libro, o sea, es un escritor basado en, me imagino que todas sus películas o todas las cosas que ha hecho se basan en libros, también Paris The Time, que también es basado en libros, este, y justamente eso, las frases son muy bonitas, o sea, el guión es muy bonito, en cuanto a los diálogos, este, con eso te dicen mucho, de hecho todo. ¿Y pues? ¿Hay otra cosa? ¿De la película? No, pues ya, ya la dejamos ahí, ¿no? Porque ya va a acabar todo el año, y ya hablamos mucho tiempo. ¿Qué película sigue? Es lo que quería decirles, la semana que viene, vamos a sacar cada semana, viejitas pero bonitas, que son películas antes del 2000, vamos a hablar de ellas, este, pues, bastante vivo, y aparte de videos de YouTube, no sabemos qué día vamos a hacer. Bien, este, la siguiente película que vamos a hablar es Singing in the Rain, que la pueden ver en HBO. Sobres. Entonces, pues, muchas gracias por vernos, escucharnos en la red social en la cual nos estén viendo, y nos estamos viendo en el próximo video. Muy bien. Sobres.